Hola emprendedores y emprendedoras en la vida y bienvenidos a este episodio 588 del podcast Marketing Digital para Negocios Online. Hoy traemos un episodio súper interesante donde vamos a hablar cuáles son esas principales excusas que nos ponemos para no hacer marketing de contenidos. Esas excusas que nos autoengañan, que nos hacen procrastinar y que al final nos lleva a pensar que el marketing de contenidos es una estrategia que no funciona cuando es de las estrategias más rentables y más económicas que existen dentro del marketing digital aplicado a los negocios. Pero antes, como siempre, en TECDI, el Instituto de Marketing Digital de los Negocios, hemos desarrollado una metodología donde ayudamos a las pequeñas y medianas empresas a alinear sus objetivos de negocio con sus acciones de marketing digital para conseguir mejores resultados. ¿Quieres más información? Visita nuestra web en techdi.education, solicitanos más información y estaremos encantados de hablar contigo para ver cómo podemos ayudarte. Hoy comenzamos mes viernes 1 de abril de 2022 y mi nombre, Juan Merodio. Hoy os quiero hablar de esas cinco excusas que nos ponemos para que el marketing de contenidos no sea una de las acciones principales en nuestra estrategia de marketing digital. Y además ten en cuenta que el marketing de contenidos es una estrategia troncal y base, es decir, una estrategia de marketing digital sin marketing de contenidos no es sostenible en el tiempo. Es decir, puntualmente puedes hacer una campaña de influencers, de publicidad digital, pero es puntual, no es sostenible. Realmente el éxito y la rentabilidad de una campaña de marketing digital se basa en el marketing de contenidos. Y fijaos que hoy os quiero resumir varios puntos que son los que normalmente he visto cuando he hablado con empresas. Fijaos, el primero es que el marketing de contenidos es demasiado caro. Bueno, como bien sabéis, caro o barato es totalmente relativo. No depende de la cantidad, sino depende de los resultados. Pero hay muchos estudios que dicen que el marketing de contenidos tiene un coste un 62% inferior al marketing tradicional y genera tres veces más de leads. Bueno, esto es un estudio general, pero si yo os transmito mi experiencia no sabría decir un porcentaje exacto, pero estos porcentajes tienen mucho sentido. Son estrategias que obviamente en el corto plazo no te van a dar una rentabilidad en 15 días, pero que en el medio o largo plazo, sin lugar a dudas, son de las estrategias más rentables y sostenibles y que más impactan positivamente en el negocio, porque impactan en muchos puntos diferentes del negocio. El problema es que muchas veces comparamos de una manera incorrecta. Os pongo ejemplos. No, es que pues el coste de mi marketing de contenidos es de una persona freelance que me escribía post en el blog y con eso no vendía, por lo tanto me resultaba caro. Claro, el problema es que si visualizamos que el marketing de contenidos es tener un freelance que te escriba de vez en cuando contenidos para tu web, pues obviamente es que eso no es marketing de contenidos. El marketing de contenidos es una estrategia completa que va a requerir la creación de contenidos obviamente para tu página web, para el blog, pero va a requerir de acciones de relaciones públicas, va a requerir de acciones de deseo, de posicionamiento en buscadores y todo ello enfocado de una manera estratégica a los resultados de los negocios. Fijaos que muchas veces no ven resultados, no dicen, no, es que esto no me ha funcionado. Y a mí siempre, como sabéis, creo que en el marketing y en los negocios todo lo debemos basar en datos. Bien, mi siguiente pregunta sería, vale, dime los datos donde te dicen que esto no ha funcionado. Me atrevo a decir que en el 100% de los casos no los tienen. No, no, Juan, pero yo sé que no me ha funcionado. No, no lo puedes saber, salvo que los datos te lo digan. Lo otro es una interpretación. Cuidado, y eso nos puede llevar a error. Tienes datos que avalan que esto no te ha funcionado, teniendo en cuenta que es lo que estás midiendo cuantitativamente y cualitativamente, porque impacta en los resultados de los negocios a los dos niveles. Esto ya lo he contado, yo creo, en otros podcasts, pero con un cliente con el que trabajé, que, bueno, no veían el impacto de los contenidos del blog en sus resultados económicos. Cuando lo pusimos a medir, demostramos que casi el 80% de los nuevos clientes habían pasado al menos dos veces por el blog de la empresa antes de tomar la decisión de compra. Por lo tanto, cuando mostramos esos datos, vieron que, ostras, sí impacta en los resultados del negocio. Obviamente, a día de hoy, el marketing no podemos decir que una acción genera una conversión directa, porque eso ya no sucede o sucede en un porcentaje muy pequeño. El usuario tiene múltiples puntos de contacto y la suma de todos ellos es lo que hacen que convierta. Segundo punto que ponemos de excusas. El marketing de contenidos lleva mucho tiempo en tener resultados. Claro, obviamente tiene tiempo. Yo te diría que entre 6 y 12 meses para ver resultados tangibles en el marketing de contenidos. Obviamente no es algo que tenga un resultado inmediato. Lo único a día de hoy que te puede tener un resultado inmediato son acciones publicitarias, ¿no? Acciones publicitarias en redes sociales, en Google, con un influencer, bien, porque pagas, te pones en ese momento delante de donde quieres y obtienes el retorno. Pero el marketing de contenidos son estrategias que tienen que ser permanentes y que requieren de invertir primero, ¿no? Es como un agricultor, ¿no? Al final un agricultor primero tiene que comprar la tierra, comprar las semillas, los abonos, trabajar y en unos meses empezará a ver los frutos, los recogerá y tendrá las ganancias, ¿no? A mí el marketing de contenidos me gusta compararlo mucho con la agricultura porque realmente funciona igual. Claro, si tú plantas un... no sé, unas semillas de tomate y quieres que a los tres días tenga los tomates y dices, ostras, es que esto no funciona, no me han salido los tomates, ¿no? Es que requiere más tiempo, requiere regarlo, requiere cuidarlo, requiere invertir en ello, ¿no? Por lo tanto, es exactamente igual. Tercero, yo no necesito SEO, yo no necesito posicionamiento en buscadores. Realmente, probablemente más del 50 o 60% del tráfico de tu web venga desde Google, venga desde buscadores y de hecho es uno de los tráficos más cualificados que existen y con más intención de compra. Los datos nos avalan, los ratios de conversión de compra del tráfico SEO suelen ser los más grandes. ¿Por qué? Porque en Google hay intención de búsqueda. Si yo estoy buscando, no sé, desayuno sorpresa para mi mujer. Hombre, es informativo, sí, es informativo, pero es una búsqueda con carácter transaccional, es decir, hay una intención de compra detrás. Yo voy a mirar, voy a comparar y probablemente es que quiero comprar uno. Luego compraré en una empresa o en otra, pero quiero comprar uno. Por lo que, si no estás jugando en esa liga, no estás bien posicionado, no te van a ver. Si no te van a ver, nunca te van a comprar. Por lo tanto, el SEO es fundamental, ese posicionamiento en buscadores. Y de hecho, dentro de la parte de Google, yo te diría que es muy interesante o lo ideal es jugar con ambas opciones, la parte de SEO y la parte de publicidad, ¿no? Para compensar, porque sabéis que lo primero que aparece es la publicidad, no es el SEO. Por lo tanto, para no perder tráfico cualificado, debemos también posicionarnos con anuncios de publicidad. El SEO lleva tiempo, igual que el marketing de contenidos. Lleva tiempo, es una estrategia de marketing de contenidos, de hecho, pero en el medio-largo plazo es de las más rentables también que existen. Cuatro, yo no tengo tiempo para el marketing de contenidos. No, yo para eso no tengo tiempo. Bueno, realmente lo replantearía de otra manera. ¿No tienes tiempo para invertir en un tipo de acción que te va a traer clientes? ¿No tienes tiempo para invertir en un tipo de acción que va a ayudar a que tus clientes te compren a ti en lugar de la competencia? Porque recuerda que cuando un cliente está buscando un producto o un servicio, compara varias empresas, tres, cuatro o cinco empresas. Y en esa comparación, ¿qué es lo que influye? El marketing de contenidos. Influye los contenidos que tengas publicados en tu web, en tus redes sociales, la validación social, contenidos referidos a qué opinan los clientes de tu producto. Y eso al usuario le hace tomar, decir, hacerse una como una primera visión de tu negocio. Y en función de eso, de todos los que ha descubierto, no contactará todos, contactará algunos. Por eso el marketing de contenidos es tan importante. Y no podemos decir, no, es que yo no tengo tiempo para el marketing de contenidos. Sinceramente, y siento ser tan directo, una empresa a día de hoy no puede permitirse el lujo decir, no tengo tiempo para el marketing de contenidos. No puedes permitirte el lujo. Porque lo que estás haciendo es estar dejando escapar oportunidades de crecimiento, oportunidades de conversión de clientes. Incluso si me dices, Juan, pero es que a mí me va muy bien, yo tengo clientes. Pero recordad lo que digo siempre. Que hoy te vaya bien no significa que en tres años te vaya bien. Lo que sucede en tres años dependerá de lo que estás haciendo hoy. Por lo tanto, mucho cuidado con esa zona de confort donde las cosas nos van bien, tenemos clientes, nos sentimos cómodos y decimos, yo no tengo que invertir en más porque me va bien. No, hay que invertir y hay que arriesgar justamente cuando nos va bien. Porque si queremos invertir y arriesgar cuando nos va mal, ¿qué va a suceder? Que no lo vamos a hacer porque no tenemos recursos. Y ahí es donde entras realmente en un problema. Por lo tanto, sí tienes que buscar tiempo para el marketing de contenidos. Me dices, oye, Juan, yo es que no sé o no puedo. Bien, subcontrátalo. Busca a alguien que te ayude a generarlo. Busca a alguien que te lo diseñe, que te lo cree. Bien, al final esto es cuestión de tiempo, dinero. O lo inviertes tu tiempo o contratas a alguien, inviertes dinero en que te genere esos contenidos. Y la quinta, es que no es un buen momento para empezar ahora. No, no es buen momento. Fíjate que, como hemos visto, el marketing de contenidos es un juego a largo plazo. Por lo que cuanto antes empieces, mejor. Nunca va a ser un buen momento para hacer algo que no estás del todo convencido o que no te gusta o que requiere una inversión. Cuanto antes, mejor. Insisto, nunca va a ser un buen momento. Entonces, empieza a hacerlo lo antes posible. Hombre, a lo mejor me puedes decir, oye, Juan, es que justamente este mes estamos reformando la web o haciendo y ahora... Vale, empiezas el mes que viene. Pero lo que te quiero decir es que lo antes posible no procrastines en toda esta parte. Quita estas cinco excusas que nos ponemos para hacer marketing de contenidos. Al final, piensa... Las empresas exitosas hacen mucho marketing de contenido. ¿Por qué? ¿Te crees que no saben, que están tirando el dinero? No. Si lo hacen. Es por algo. Si en tu caso no te ha funcionado, analiza el por qué no te ha funcionado. Porque a lo mejor no estaba pensado estratégicamente, porque no estaba ejecutado bien, porque no tenías a las personas adecuadas, no lo has hecho... No sabría decirte la razón porque obviamente hay que analizarlo. Pero te aseguro que una buena estrategia de marketing de contenidos va a ayudarte a hacer crecer el negocio, a convertir a más clientes, a captar a más clientes, a fidelizar a tus actuales clientes, a que tus clientes se conviertan en prescriptores de tu negocio. Por lo que no lo dejes para mañana y empieza hoy mismo a trazar tu estrategia de marketing de contenidos. Muchas gracias a todos por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para Negocios Online. Si todavía no lo has valorado en Spotify, ¿a qué esperas? Si crees que lo merecemos, danos una valoración de cinco estrellas. Y si quieres que te ayudemos en tu estrategia de marketing digital, en tu estrategia de contenidos para alinearlo a tus objetivos de negocio con TechDee Empresas, estaremos encantados de ayudarte personalmente. Visita techdee.education y hablamos. Muchas gracias por estar ahí y hasta mañana.